No conocemos ni los méritos ni la capacidad de este coordinador, no sabemos de su utilidad, no sabemos cuáles van a ser sus funciones y creo que obedece su nombramiento más a los intereses propios del Partido Popular, intereses internos de cara a las próximas elecciones, más que a los intereses generales y en este caso a solventar y aliviar la mala situación que viven los ponidos del Tarajal. Y es un incumplimiento del compromiso adquirido por el señor Vivas y el Gobierno del Partido Popular al inicio de la legislatura de que no iba a haber más nombramientos de altos cargos. Gracias por ver el video.